Vimos en Tucumán con todo y ya está con nosotros Leonardo Arroyo, el director de deportes de las talitas porque se viene un torneo de enduro este fin de semana que es imperdible. Se va a estar disputando la Copa Sale el Sol en el municipio talitense. Entonces vino Leo Arroyo para contarnos todos los detalles. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Bueno, justo me estaba sonando el celular, perdón, así que le pido mi disculpa. No, no hay problema. Bueno, muy amable de tu parte haberme invitado a tu programa y para contarte lo que va a suceder este fin de semana en las talitas. Bien, contanos de qué se trata este campeonato de enduro que se va a estar llevando adelante y cuándo comienza. Bueno, esta es la cuarta jornada del torneo tucumano del NOA, que empieza ahora el sábado 27, que son las pruebas de clasificaciones, que va a ser a partir de las 13 horas hasta las 18 horas y ya el día domingo a partir de las 8 de la mañana ya empieza el torneo en sí, donde ya empiezan a rugir los motores, como se dice, de las motos. Bueno, ahí están viendo en la pantalla que es un circuito totalmente natural, es un circuito totalmente natural y que es uno de los mejores de Sudamérica. Está así calificado, creo que uno, el segundo mejor de Sudamérica. Bien. ¿En qué zona está el circuito y hasta dónde puede la gente llegar? Bueno, el circuito está situado en la ruta 305, kilómetro 7 y medio, que es para que se ubiquen pasando el colmenal, más o menos yendo a la aguadita, como nosotros los tucumanos lo ubicamos más por ahí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ya sin duda que va a estar señalizado todo, cómo llegar, o sea, estamos precavidos para esas cosas. Claro, con todas las medidas de seguridad. Con todas las medidas de seguridad. Y déjame contarte también de que, bueno, esto es gracias también al apoyo de nuestra intendenta, Marta Naja, ¿no? Sí. Y a nuestro legislador, Carlos Naja, que nos acompañan en cada evento, en cada proyecto que uno quiere hacer y traer acá las talitas. Entonces, bueno, ansioso que comience esto, más de 150 participantes. Sí. Y te estamos diciendo que es un torneo del NOA, entonces ya están llegando gente de Salta, Jujuy, Catamarca y Córdoba. Va a generar una gran movida también turística en las talitas. ¿Y cómo se organizó el municipio para esto y para recibir a las visitas? Bueno, nosotros ya venimos trabajando hace más de un mes en este evento y no solamente la dirección de deporte, también nos está acompañando diferentes direcciones de empleo, de vialidad, de la parte también de obras públicas. O sea, nuestra intendenta nos pidió que nos agrupemos como para poder hacer este gran evento. O sea, dos días de fiesta donde creemos que hoy las talitas también queremos que sea visitada, ¿no? Y conocida no tan solo por los de afuera, sino también por los de adentro, que sepan que talitas tiene lugares como este que están viendo ustedes, que es natural, que es donde podés practicar este tipo de deporte. Así que, bueno, nosotros más que nada estamos poniendo a disposición todo lo que podemos como para que sea una gran fiesta. Y también en medio de este campeonato también están invitados a un espectáculo que son los carperos, que también van a tocar, que es un grupo folclórico. Así que, bueno. Y también va a haber emprendedores, va a haber patio de comidas, va a estar totalmente completo. Sí, estamos ya, nos hemos preparado para hacer un buen espectáculo, donde va a haber lugares de gastronomía, también de emprendedores. Y también, bueno, tenemos el apoyo de nuestro gobernador, el contador Osvaldo Jaldo, nuestro vicegobernador Miguel Acevedo. También tenemos de la dirección de deporte, el señor Diego Erros. Y también del ente de turismo. O sea que, fíjate vos a dónde estamos apuntando de unificar todo esto para que sea un gran evento. Y como te voy a repetir, no solamente de los tucumanos, sino que también viene gente de afuera, de Salta, Jujuy. Y bueno, decirle a los talitenses que tenemos hoy una gran oportunidad de demostrar que estamos preparados para hacer este semejante evento, que no es poca cosa, que ya se lo venía hace tiempo atrás. Y bueno, hoy se vuelve a reactivar esto. Bien. Para repasar, ¿en qué horario comienza y desde qué horario también la gente se puede acercar para comenzar a ver este espectáculo deportivo que es muy importante en la región? Bueno, vuelvo a repetirte, el día sábado, a partir de las 13 horas hasta las 18, es prueba de clasificación y entrenamiento de la moto. Es el sábado. Y el domingo, va a ser a partir de las 8 de la mañana, ya empieza el torneo en sí, hasta las 18 horas. Bien. Muchísimas gracias, Leo, por haber venido y por dejarnos esta invitación para ir a disfrutar del campeonato de enduro. Desde ya tan invitado, ¿no? Gracias a vos por dame este espacio. Y bueno, y lo esperamos en las talitas, a todos. Todos están invitados, todos los tucumanos y ustedes, obviamente. Muchísimas gracias. A vos. Y ahora sí, bueno.